Perrocarco Que se ilimita Para allá Se voló Vamos y nos vamos Para adelante y para adelante No hay que ayudar Yo pido Ahí a la mar Mi sol se ríe con la hiela Mi hermano Que es lo que se usó Y lo que no va a la morar Que se muere Que se muere Que se muere Que se muere Se muere de boca a boca Que a los mozones Los chichachos Los ojos en el zampo Gritaban a todos lados La cual a su madre La cual Que se ilimitó Ahí va lo mismo Ruma que llena Música 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 Vamos y rumba, oye mi lindo prego Oye, para que baile no se tiene En la cadencia del huevo, chamba Vamos y rumba, oye mi lindo prego Gracias